¿Puedo ver si quieren video? Sí, ahí están, mira ya, empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Bogotá, Colombia. Vamos a hacer una página de transmisión en vivo. Estoy con las redes de Écita de Colombia. ¿Cuáles son los usuarios? Somos Écica Col. Son nuestras redes oficiales de Colombia. Somos Écica Col. Estamos transmitiendo en simultáneo, también con la mía. Y vamos a preguntar todo lo que nos hayan enviado, que quieren preguntar. Y si vemos alguna pregunta aquí, la leemos y decimos. Perfecto. Igual para nuestros seguidores también. Perfecto. A ver. Bueno, Christian, cuéntanos. ¿Qué? Yo te trae de regreso a Colombia. ¿Qué me trae de regreso a Colombia? Me trae de regreso a Colombia la presentación de Mi Nueva Francia. Es esta, que es Vibranza, que es el primer perfume de mujer que hago en conjunto con Écica. Luego, pues, de trabajar nueve años juntos, empezamos haciendo Pulso. De ahí hicimos Bravío, hicimos Leyenda. Y yo siempre les decía, hagamos un perfume de mujer, hagamos un perfume de mujer. Y bueno, finalmente accedieron. Y hace un año empezamos a trabajar en el concepto de Vibranza. Y finalmente, pues, ya está aquí. Y yo estoy súper encantado. Ya lo presentamos en el Perú. Lo presentamos antes ayer en Lima, con mucho éxito. Y ahora ya estamos aquí en Colombia. Luego vamos a ir a Chile, luego vamos a ir a Bolivia y al resto de países donde va a salir Latinoamérica. Y me da mucha ilusión porque creo que hemos hecho un muy lindo trabajo. Qué bueno, Cristian. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de co-creación. Miren qué bonita. El proceso ha sido básicamente como el de las otras fraganzas. Primero es un trabajo en la mesa donde decimos qué es lo que queremos hacer, qué queremos transmitir, queremos hacer un perfume, cómo queremos que sea, qué queremos que huela. Traemos referencias, votamos, ¿no? Que es lo que más nos gusta, que es lo que me gusta a mí. Y una vez que ya tenemos más o menos como algo organizado, buscamos a la casa perfumista. En este caso buscamos a Simrise, que es la misma casa que hizo Pulso. Porque quisimos que Vibranza sea la pareja de Pulso. Yo sé que hay algunos perfumes que tiene versión de hombre y de mujer. Bueno, Vibranza de alguna manera es la versión femenina de Pulso, que es probablemente la fragancia más femenina, más exitosa que tiene esa. Y que también la hicimos juntos hace nueve años. Así que... Le hicimos el encargo a la casa perfumista y luego de unos meses ellos nos enviaron unas muestras. Y luego vamos a testear lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Una vez que escogemos el aroma que realmente queremos, empieza el proceso de diseñar un frasco en conjunto con diseñadores, y buscar los colores. Y una vez que ya lo tenemos, hay que diseñar los comerciales y producirlos y ver cómo los armamos. Y yo no sé si ustedes han visto los comerciales, pero los comerciales quedaron muy bien. Claro que sí, los hemos visto, espectaculares. Bueno, Cristian, y cuéntame, ¿qué te acelera a ti el Pulso? A mí que me acelera el Pulso. Ayer justamente puse un challenge en mis historias aquí en Instagram, donde pongo las cosas que me acelera en el Pulso. Me acelera en el Pulso muchas cosas, pero, por ejemplo, ese momento de, cuando encuentras en una pareja, ese momento de complicidad, donde no necesitas decir nada, pero sabes exactamente qué está pensando uno y el otro, ¿no? Ese juego de seducción entre miradas. Eso me acelera el Pulso. Me acelera el Pulso también cuando tú, cuando me toca representar un papel que no soy yo, también me acelera el Pulso el hecho de ver el resultado que tiene una canción cuando ves a 20.000 o 30.000 almas cantarla en vivo y te pones a pensar que fue escrita en algún rincón de tu casa, escribiéndole alguna servilleta, y que tiempo después se convierte en una especie como de himno, de generación. Esas cosas me acelera el Pulso. Bueno, Cristian, cuéntanos. ¿Sin cuál de los cinco sentidos no podrías vivir? ¿Sin cuál de los cinco sentidos no podría vivir? Eso es muy difícil. Pero tengo que decir que mi sentido del olfato está muy desarrollado. El olfato me trae a corazón muchos recuerdos, pero es muy difícil escoger. Pero probablemente... Probablemente la vista es el que más extrañaríamos, ¿no? Aunque si no obtuviéramos la vista podríamos imaginar muchas cosas, pero... Pero... Voy con la primera palabra que se te venga a la mente. Ok. Ok, empezamos. Prohibido. Prohibido. Fumar cerca. Clirteo. Clirteo. Cosquilleo. Misterio. Ganas. Descontrol. Romper todo tipo de ley. Aroma. Vibranzas. Vibranzas. Mujer. Todas. Christian Meyer. Eh... Yo. No sé. Lo que me decías. Y finalmente... Esica. Esica. Ah... Creo que ha sido... Mi socia. Perfecta. Sí. Perfecto. Bueno, Christian, te contamos que nuestros seguidores, eh... que ahora nos están viendo, también quieran hacerte unas preguntas. Ok. Entonces, empiezo con... Selma Neri nos pregunta, ¿Tendremos vibranza en Brasil? Eh... Probable que tengan vibranza en el Brasil, porque Pulso ya salió en Brasil. Eh... Bravío también salió en Brasil. Leyenda está en proceso. Y probablemente vibranza también. Muchas de esas fragancias salen bajo otro nombre. De hecho, Pulso allá no se llama Pulso y Bravío tampoco. Pero, eventualmente, está en el mercado, porque Brasil es un mercado, eh... que aún estamos explorando. Pero yo confío que en algún tiempo puedan tener vibranza ahí en Brasil. Pero si no, igual, eh... la pueden conseguir en la página web de SICA y pedir a alguien, alguna amistad que se la lleve al Brasil. Perfecto. Bueno, Mari Villalobos nos pregunta, ¿Te volveremos a ver próximamente en alguna novela? Yo creo que no, por ahora. No, pues no, porque... porque estoy abocado a otros proyectos y pronto voy a hacer una serie y una película y, pues no, no creo que haga una novela por ahora. Eh... No sé si en el futuro. Perfecto. Manu, nos manda saludos desde Roma. Ah. Y nos pregunta si tienes planes de visitar Italia próximamente. Tengo planes de visitar Italia próximamente. De hecho, quería ir el año pasado. Eh... No se dio. Pensaba hacerlo ahora, eh... en febrero. Pero... Tuve un pequeño contratiempo y finalmente no pude viajar a Italia, pero está dentro de mis planes y quiero ir pronto. Pronto para allá. Qué bueno. Christian Meyer Fans nos pregunta, ¿Siempre tuviste en mente crear un perfume de mujer? ¿Y cuál fue el proceso de escoger el aroma, el nombre y el envase? Eh... Pues... Ya... Ya... Ya contamos un poco la historia de cómo fue que escogimos eso, pero... Pero sí siempre tuve desde... La primera vez que tuve ganas de hacer un perfume de mujer fue cuando lanzamos Bravío. Cuando lanzamos Bravío en 2011 fue que yo dije... Yo creo que lo siguiente que hay que hacer es un perfume de mujer. Eh... Eh... La empresa lo... 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 Lo tuvo... Como un pedido lo tuve en cuenta, pero... Eh... En el camino hicimos leyenda. Pero... Siempre estuve ahí yo detrás... Eh... Empujando... Machacando... Como decimos en Perú. Por favor hagamos un perfume de mujer. Y finalmente se dio este año, ¿no? Y el proceso lo acabo de contar hace cinco minutos. Qué bueno. Lo estábamos esperando, Christian. Anita Maldo nos pregunta, ¿Qué papel actoral te costó más trabajo conseguir? Eh... El de la mujer de mi hermano... Me costó conseguir... Porque uno de los productores... Eh... Pues... Tenía otra opción. No quería que sea yo. Y el de la tormenta también me costó mucho conseguir. Porque el... El papel anterior que había hecho... El de un empresario... Era el de Luna el heredero. Entonces era un empresario en traje muy clásico. Y no me veían como... Un capataz... Eh... Sucio y borracho y mujeriego y eso. Y entonces me costó... Probablemente es el que más me costó conseguir. Tuve que... Tuve que prácticamente... Disfrazarme de Santos y mandarle fotos. Para... Para que vean que no me parecía algo para el personaje anterior. Entonces, este... De hecho... Ni siquiera me reconoció en la foto. Se dijo, este... Este es el mismo que el de la Luna el heredera. Y le dijeron que sí. Entonces dijo, bueno... Que venga. Y finalmente conseguí el papel. Qué bueno. Yolanda nos pregunta... ¿Tienes pensado promocionar tus productos en España? Eh... No por ahora. Mientras... Mientras la marca no esté en España... No podemos. Pero siempre hay manera de conseguirlo. Siempre hay manera. Yo creo que todos tenemos... No solamente... Eh... La opción de tener una amistad... En algún país de Latinoamérica. Donde se puede hacer el pedido por la página web. Sino... Sino que ahora existen estos servicios de courier que son tan fáciles de conseguir. Entonces... Eh... Yo creo que ya nada... Nada es imposible. Eh... Es cuestión de buscar por internet. Pero... Como marca no estamos todavía en España. Perfecto. Y Diana nos pregunta... ¿En qué te inspiras cada vez que co-creas con Essica? Pues... Me inspiro un poco... Eh... La mitad en lo que me gusta a mí. Lo que me gustaría oler a mí. Y la mitad en lo que me gusta de los demás. De las experiencias que voy sacando de otras personas. Así que... Creo que... Ahí en el medio están las fragancias que hemos hecho con Essica, ¿no? Tienen que gustarme a mí. Si son de hombre tendría que ponérmelas yo. Y me gustaría. Y también... Deben de ser fragancias que me gustaría oler a mí en otras personas. Así que yo creo que esa es la línea que divide esto. Perfecto, Christian. Para finalizar... ¿Tienes algún consejo para nuestras consultoras para que ellas puedan vender mejor vibranza? Eh... Pues... Pues que lo sigan haciendo como lo han hecho hasta ahora. Ellos han... Han... El resultado que hemos tenido con las fragancias anteriores. Tanto con Pulso, como con Bravillo, como con Leyenda han sido... Han sido enormes. Hemos sido la fragancia masculina más vendida en Latinoamérica en más de una oportunidad. Yo creo que lo que están haciendo lo están haciendo bastante bien. Ahora... Simplemente va a cambiar que hemos hecho un perfume de mujer. Pero los métodos que ustedes están utilizando como consultoras son los correctos. Y... Y yo creo que ellas ya saben cuál es el camino. Ya saben cuál es el camino. Tenemos un producto... Nuevo. De hecho, es maravilloso. Es novedoso. Pero... Pero... Les va a encantar. Les va... La gente que lo ha probado. Realmente es increíble como se acabó el primer stock antes de que salviéramos a la venta oficial. Así que yo confío que si siguen haciendo el trabajo que están haciendo, vamos a seguir siendo un éxito. O sea, que no cambien nada. Lo están haciendo bastante bien. Perfecto. Bueno, para todos nuestros seguidores que todavía no nos siguen en nuestra cuenta oficial de Colombia. Les recuerdo que la cuenta es Somos. Es Cicacol. C-O-L de Colombia. Y Cristian, muchísimas gracias por responder nuestras preguntas. Sabemos que Vibranza será todo un éxito. Gracias. Gracias a ti por... Por... Por venir hasta acá. Hoy es un día largo. Hemos comenzado temprano. Y... Y hemos hablado con muchos medios. Y... Yo estoy muy contento de estar aquí en Colombia. Porque de hecho es el... 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 Y mi país es el primer país al cual salgo a presentar Vibranza. Y es un país que he trabajado tanto tiempo, que me ha dado tantas cosas. Y que me abrió las puertas desde hace tantos años. Y para mí es un placer estar aquí. Porque además voy a regresar a trabajar pronto. Así que... Estoy encantadísimo de presentar Vibranza. Y... Qué bueno. Gracias. Bueno, ok, cortamos la transmisión Pero quédense ahí porque Más tarde volvemos a entrar al aire, ¿verdad? Sí, más tarde podemos hacer todas las sorpresas Que traemos con Cristian Les enseñamos todo lo que estamos haciendo Ok Chao, quédense ahí Ya regresamos Chao Vamos a ver quién se haga Saludos en Perú, wey, saludos en Perú a todos Miren, hay más gente Hay más gente Pero aquí adentro Aquí adentro Hay un montón de periodistas Que están esperando entrar por turnos Para hacer entrevistas Así que poco a poco les mostraremos Qué es lo que estamos haciendo Ya estamos Ya regreso, voy a hacer Gracias